Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Estimados amigos y amigas de San Pablo Televisión y Radio, la invitación que hoy nos dirige el Señor en su Palabra, nos lleva a considerar cómo el acontecimiento de la salvación, fuente y corazón de la fe de Israel y de nuestra fe cristiana, es un crecimiento y una iluminación progresiva de la historia humana hasta la plenitud en Jesús. Este acontecimiento es también nuestro propio crecimiento personal y comunitario, hacia una luz cada vez mayor, una comunión cada vez más profunda entre nosotros y el Señor. La promesa divina a David de un hijo que completaría el don de Dios y que en cierto modo se cumplió en Salomón, constructor del templo, en realidad se refiere a tiempos futuros en los que verdaderamente el don divino se mostrará en su plenitud. Tal es la promesa mesiánica que llevará la fe de Israel hacia el Mesías. Él será el vástago justo que reinará como verdadero rey y será sabio y ejercerá el derecho y la justicia en la tierra. Y el crecimiento del don divino hacia su plenitud hará crecer la fe y la alabanza del pueblo de Dios. En sus días será salvo a Udá e Israel vivirá en paz. Y por tanto Dios mismo será conocido, creído y amado en una experiencia cada vez mayor. Es una experiencia que todos tenemos. El don que hoy el Señor renueva para nosotros y en nosotros nos hace crecer en la fe. Y por tanto nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de Él y nuestra oración también crece. Llegarán días en los que ya no juraremos, dice el texto. Y esto será porque entregándonos cada vez más al Señor, lo conoceremos, lo invocaremos y estaremos en comunión con Él. En términos cada vez más profundos, más íntimos, más poderosos. El ejemplo del profeta muestra como la antigua alabanza a Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Ahora fluye en alabanza a aquel que los liberó del exilio babilónico. Y nosotros hoy caminamos hacia el nacimiento y la presencia entre nosotros del Hijo de Dios. que viene a liberarnos del mal y de la muerte. Y nuestra fe y nuestra comunión con el Señor por su gracia, a pesar de nosotros, sigue creciendo. No porque avancemos o porque seamos mejores, sino porque Él entra cada vez más profundamente en nuestra vida. Ahora bien, la Navidad de este año será mucho más rica y profunda que la del año pasado. No en términos mecánicos o automáticos, sino porque el Señor tendrá aún más misericordia de nosotros y hará más bello el pesebre de nuestro corazón en el que recibiremos a Jesús, el Hijo de Dios, que nace entre nosotros como el más pequeño de todos, para que incluso el más pequeño de nosotros no esté solo, sino que sea tomado de la mano y conducido a la plenitud del amor y de la paz. Hoy el Pan de la Palabra nos presenta a María como Señora de la Esperanza y en ella contemplamos el indecible gozo esperanzado que invadió a la Virgen Santísima por el futuro próximo de dar a luz a nuestro Salvador. Buena lectura y meditación de la Palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. ¡Gracias!